El candidato a gobernador por el Estado de Oaxaca, por la coalición Juntos Hacemos Más, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México, Alejandro Ismael Muradinojosa, acompañado de su esposa Yvette Morán e hijos, y Alejandro Avilés, presidente estatal del PRI, acudió a emitir su voto al término de este. Dijo que este es un día de fiesta cívica, el cual está enmarcado por la amplia participación de la ciudadanía. Hoy a través de los medios, primero es que gana Oaxaca, hemos visto una gran afluencia de ciudadanos, y qué bueno que sea así, que salgan a emitir su voto de manera libre y secreta. Hoy gana Oaxaca. Manifestó que este día ganará Oaxaca y las autoridades serán las encargadas de calificar el proceso, el cual es fortalecido por los ciudadanos. Dijo que se deberá esperar la conclusión de la jornada, pero que este día, reiteró, ganará Oaxaca. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.